Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero decir que las 500 primeras personas que le den like a este vídeo y comenten algo sobre el vídeo, estarán participando automáticamente en un sorteo semanal de 2 cuentas chetadas transferidas a cualquier plataforma, como la que estéis viendo en pantalla y para los que sean modelos de PS3, estarán participando en un sorteo de los 5 menús de pago que estaréis viendo en pantalla Solamente tenéis que cumplir los requisitos que estarán en la descripción de este vídeo y deciros que los resultados los daré por mi Instagram y mi Twitter, que por cierto tendréis abajo en la descripción Bueno chicos, una vez dicho esto, empezamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Y mira, mira quien tengo aquí al chinito del canal y es que cada vez que traigo este chino al canal, se lía Pero siempre, yo es que no me lo explico Y bueno, como habéis visto, pues en este vídeo vamos a entrar dentro del famoso casino y pues vamos a poder ver todo lo que hay, como se juega y una locura, ¿no? Porque ya sabéis que el DLC del casino va a salir en lo que viene siendo, pues, a finales de junio o a principios de julio Es decir, ya Y también os quería decir que mi página web de cuenta chetada está totalmente abierta y la tendréis aquí abajo en descripción Ya sabéis que este DLC va a ser súper caro Así que os recomiendo tener una cuenta súper chetada como la mía Así que aprovechar porque está en rebaja Y deciros que la web, el último día que la voy a tener abierta va a ser el lunes Y la cerraré por un largo tiempo Así que oye chicos, ya sabéis, aprovechar Porque las cuentas, como siempre digo, son limitadas Así que bueno, como estáis viendo, pues vamos a echar un vistacillo Y bueno, sí, poned todavía el cartel de Cominsome Si vais a vosotros a GTA Online, pues este cartel ya no aparece Como dije en el anterior vídeo Y pues en la puerta tendréis, pues, como si estuviera en obra Pero, bueno, yo no lo tengo porque el casino se ha abierto aquí Para mi pechito Así que vamos a entrar dentro Y oye, os voy a enseñar que tal se ve el casino de dentro No me quiero enrollar mucho Pero antes, mirad mi chinito Es que está cansado, tío Así que bueno, vamos a pegarle la puerta Y a ver si nos abre Y entramos para dentro Pues ya he llegado Media hora aquí esperando que desgraciado este me abra la puerta Sí, sí, tú, ¿a qué esperas? ¿Pero a qué esperabas? No, 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 mucho le parece a Batista desde la WWE ¿Tienes mirarte diciendo que sí? ¿Pero por qué dices? Mira, mira, no te quiero pegar porque vengo aquí a ganar dinerito Pero bueno Aunque de todas formas me sobra un poquito en GTA, ¿no? Así que bueno Uh, 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 unos caramelos ¿Quién quiere unos caramelos? ¿En un casino? Como estáis viendo, pues, aquí tenemos la típica entrada de un casino Deciros que es un mod, obviamente No es el DLC de Rockstar Pero, eh, es un mod bastante realista Lo que no me gusta son las paredes Que se ven un poquito apagados Pero, bueno, que se lo va a hacer Eh, deciros que incluso tiene cámara acorazada Que ahora entraremos Y es que me encanta esta toma Porque se ve el chinito aquí en Full HD Y bueno, pues como estáis viendo Tenemos aquí el Segurata Que, mira, me come todo lo que viene siendo, eh, el pie Y bueno, aquí estáis viendo, pues, mucho dinerito Que van apostando Aunque ya te digo yo Que este dinerito aquí dura poco, eh Va a durar muy poco Más que nada, por ejemplo, voy a sacar el bazooka Y me voy a cargar todo lo que viene siendo el casino Bueno, como estáis viendo Aquí tenemos a Batista número 2 Diciendo que sí, obviamente Este, este, este no para Luego tenemos aquí las típicas Eh, esto viene siendo para sacar dinero Creo que es Bueno, es bastante realista el mod Como estáis viendo Luego tenemos aquí las típicas sillas Que están aisladas del compañero Por si te cabrea que no le pegas a nadie Y, y bueno, aquí está la cerveza Aquí hay dinero suerto Que guapo, ¿no, tío? Más cerveza, dinero suerto Un cubo Un cubo que está lleno de ¿Qué es eso? Ah, lleno de dinero Lleno de fichas Dios, qué guapo, chaval Pues bueno, como estáis viendo Un casino bastante normalito Con mucho dinero Y yo creo que es parecido Como lo hará Rockstar Obviamente Rockstar lo hará A lo grande Y con gráficos muchísimo mejores Pero muchísimo Y... Mola La verdad es que a mí Por lo menos Me mola bastante Bueno, como estáis viendo Por ahí se va a la cámara corazada Que ahora iremos Tranquilos, chicos Y aquí pues tenemos Como lo que viene siendo Una tóngola Donde podemos ganar Cualquiera de los dos coches Que por cierto Este está bastante chulo Incluso me puedo subir al vehículo Y puedo liarla aquí Lo que pasa es que Vamos a calmarnos Ya la está liando Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Después Después la lías Si da igual Bueno, como estáis viendo Pues aquí tenemos Pues para tomarnos algo Ya sabéis que en los casinos Tomarse algo es gratis O por lo menos eso creo Y bueno Luego tenemos aquí La típica sala Como de chill Aunque Bueno Después de haber perdido millones Pues oye Un visito No está nada mal Porque ya sabéis que La banca Nunca pierde, ¿no? Así que bueno Como estáis viendo Es un casino bastante normalito Tenemos pequeños detalles Que ya hemos visto anteriormente Como lo de eso De Cock Blush O algo de eso Luego tenemos Batista número 3 Que Pasa a morir Tú también Sí, 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 sí ¿Eres tonto? Dice que sí Dice que sí Así que bueno Más cosas que tenemos por aquí Pues por ejemplo Lo que viene siendo Para jugar al billar Que lo tenemos por aquí Con la máquina esa De contar billetes Madre mía Madre mía Qué guapo va a estar esto Este DLC va a estar muy chulo Y oye De mientras me gustaría Que me dejarais Un pedazo de like Porque todo esto Me ha costado bastante Instalarlo Y estuve hasta las 4 de la mañana Eh Instalando todo esto Para que hoy pudiera grabar Así que oye Si me dejáis un pedazo de like Se agradece, ¿no? Bueno Como estáis viendo Tenemos una rueda Tío ¿Qué hace una rueda aquí? What the fuck, chaval Y tenemos mucho, mucho dinero En un casino Está como muy suelto Como se nota Que todavía está cerrado, ¿eh? Cuando abran esto Para mí que no va a haber Ni medio dólar En la mesa Ni en la mesa Ni en el bolsillo de los clientes Ni nada Luego tenemos aquí Las cervezas Que son de la marca No, no, no Publicidad Gratis No Así que bueno Luego vamos a coger Los dos coches Obviamente Y los vamos a reventar Obviamente Mira Batista Número 4 Me estáis empezando A tocar un poquito Lo que viene siendo El ojo del chino Así que vamos a cambiarnos, ¿eh? Sí, sí, tú, tú, tú Bueno, vamos a entrar A la cámara acurazada Este Batista ha cambiado No Este Batista número 5 Que mira, ¿eh? Se queja mucho, ¿eh? Verá más a ver Verá más a ver, compañero Verá más a ver Entramos a lo que viene siendo La cámara Aquí, pues, bueno Esta vez vigilante Tú Creo que vas a morir Y vas a elegir tu muerte O mejor dicho Voy a coger una botella Y toma Batista número 7 Toma Toma Y toma Bueno, aquí no ha pasado nada, ¿eh? Venga, escondemos el arma Bueno, mejor me voy a dejar El puño americano este Como se llame Así que venga, chicos Aquí circulando Que no ha pasado nada Oye Tú no habrás escuchado nada, ¿no? Tú ¿Has escuchado algo? ¿Eh? ¿Qué dice que sí? ¡Po toma! Ya no he escuchado nada Bueno Vamos para adentro Vamos para adentro Porque mira Aquí tenemos la cámara acorazada Que por cierto Aquí tenemos cámara Hay cámaras, chaval Tenemos que romper las cámaras Tenemos que romperlas Una Y otra Ya puedo robar Todo lo que me dé la gana Así que bueno Aquí tenemos Pues lo que viene siendo Pues donde tendría que estar un tío Pero no está Y aquí pues tenemos que entrar Que como estoy viendo Se entra bastante fácil La seguridad es No, 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 no Que se ha cerrado No A ver, a ver Ábrete sésamo ¿Ves? Y así se abre Así es la contrasilla de todos los bancos Así que bueno Como estáis viendo Pues aquí hay Millones, millones, millones Y dentro de estas compuertas Pues hay mucho más Que... Hola tú Qué guapo, ¿no? La verdad es que me mola bastante Este DLC Va a ser increíble Y ya digo yo Que en el DLC También va a haber Un sitio como esto Donde se va a almacenar Todo, todo, todo El dinero Y mira Ahí hay más dinero De 20 dólares Bueno Había Ya no Así que oye Esto es lo que viene siendo Todo el casino Yo creo que lo he enseñado ya Todo Bueno Voy a hacer un pelín Unas cositas Que tenía que hacer Por aquí Mierda Mierda No la he echado dentro Mierda 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 Hola Hola Como ha reventado todo No Hola Que se ha Se ha reventado las rejas Se ha reventado Tío ¿Qué dices? Súper realista Hola Qué guapo, ¿no? Y si Y puedo meter Mira el código ¿Sabes? El código me pide Lo mismo Vale Voy a meter una grana de aquí No, no, no No, 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 no Corre, chinito Corre, corre Menos más que los chinos Estén bien hechos, ¿eh? Aquí Otra granadita Venga Hasta luego Primo Hola Ha cerrado fuerte Se ha enfadado, ¿eh? Dios Cómo lo estamos dejando todo Esto se merece Un pedazo de like Así que bueno Me imagino que estarán Ya, pues Estarán cabreados Los seguratas O asustados No lo sé Corre Uh, qué sarto Pega, ¿eh? Cuando quieren los chinitos Esto Así que Vamos a coger Obviamente el vehículo Ya la quiero liar Como ya sabéis Yo si no la lío en un vídeo Es que No soy yo Voy a quitar la música Que luego sale Copy Me cago ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Batista, Batista 2 Va a morir Va a morir Si puedo llegar al final Claro, porque es que Madre mía Vale Así la vamos a dejar Vamos a meter una granada adentro Y esto ¿Por qué la lío tanto, tío? ¿Por qué? ¿Qué me han hecho los chavales estos? Corre, corre ¡Hola, hola, 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 chaval! Madre mía Mira los seguratas Que no pueden salir Claro, le he cerrado la puerta Han tardado tanto en abrir Que he dicho No Habéis tardado, ¿no? Para no sale aquí Ni Dios Así que Madre mía, chicos Madre mía La que estoy liando Así que yo creo que vamos a despedir el vídeo Por aquí Ya le he liado bastante Así que Bueno, esto sería donde Vas a Vas a pedir la ficha Como estáis viendo aquí Hay un montón de fichas También cuestan el dinero Ven si es real o falso Espero que os haya gustado un montón Y nada, oye Si queréis más vídeos Pues así Haciendo simulaciones de DLC De Rockstar Ya sabéis que este DLC Está confirmado Y va a salir pues a finales de junio O incluso principios de julio Así que nada, chicos Si me dejáis un pedazo de like Por el esfuerzo Estaría súper bien Y si os suscribís Pues oye Todavía mejor Os dejo el link de la cuenta chetada Que va abajo en la descripción Un saludo Y nos estamos viendo En un próximo vídeo